Hola, ¿qué tal? Aunque me veáis de manos vacías, hoy os traemos el Sony Ericsson Xperia Ray. Ya veréis el diseño especial que tiene y una serie de peculiaridades, la pantalla, la cámara... Espero que os guste. Muy buenas, tenemos aquí el terminal Sony Ericsson Ray. Como veis, lo que destaca siempre Sony Ericsson en sus terminales es el diseño. Es un teléfono Android en el que han integrado una pantalla de 3 pulgadas con unas botoneras inferiores un tanto diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Como veis, los dos botones táctiles y el de Home, que es un botón físico en este caso. Podemos destacar también de la zona trasera la limpieza del diseño. La cámara HD que veis, aunque no lo venga reflejado, es de 8 megapíxeles. Lleva flash integrado también. La apertura es de 2,1. Parece ser que últimamente tenemos que aprender cada vez más fotografía a la hora de comprar un smartphone. Lo que significa la apertura es que cuanto más bajo sea el nivel, más luz le entra a la lente y con mayor facilidad vais a poder hacer fotos en entornos con baja luminosidad y demás. ¿Qué podemos destacar de estos Sony Ericsson Xperia aparte del diseño? Pues como veis, lleva la personalización típica de los menús de Sony Ericsson con el desplazamiento de las pantallas hacia el lateral, el menú ajuste con la típica tonalidad azul de este tipo de teléfonos, la versión de software, lo cual es también muy importante a día de hoy, es la 233. Como sabéis, este fabricante en el pasado todos hemos cometido errores en este sentido. Las versiones de Android que facilitaban para sus teléfonos no eran las últimas, no eran actualizables. A día de hoy, como veis, sale con la ultimísima versión disponible para un dispositivo móvil, porque como sabéis, la 3.0 es para tablets. Entonces, podéis estar seguros de que si adquirís un Sony Ericsson vais a poderlo disfrutando en toda su plenitud a día de hoy y es muy probable que en el futuro también puedan ser incluso actualizables. Nada que ver con el pasado. Luego podéis ver también la pantalla táctil que le han metido. Está sobre una pantalla que destaca por la tecnología Bravia de Sony Ericsson también, lo cual le permite ver tonalidades de colores algo más naturales a la Super AMOLED de otros fabricantes. Entonces, todo ello va a contribuir a que si lo utilizamos mucho para temas multimedia, navegar por Internet, ver películas, cosas por el estilo, vamos a ver siempre colores que se adecúan más a la vista de los seres humanos. Y eso es todo lo que os podemos contar del Sony Ericsson. Espero que os haya gustado. Como veis, es un terminal pequeño, manejable, un diseño innovador al menos, que se sale de lo común. Y podéis acercaros a TheFone House. Ya en breve lo tenemos disponible. Un saludo.